Según la senadora electa Imelda Daza, la Universidad Popular del Cesar debería hacer uso del reconocimiento como víctima que fue del conflicto armado en el Cesar, lo que le daría derecho a una reparación ética, moral y académica. Bueno, te aclaro, la universidad ya fue reconocida como víctima del conflicto armado como consecuencia de la cooptación paramilitar que se operó en la universidad. La UPC fue cooptada administrativa, económica y académicamente por el paramilitarismo. Eso está demostrado ante la Comisión de la Verdad, el informe se presentó a la unidad de víctimas y la unidad produjo una resolución por la cual se reconoce a la universidad como víctima del conflicto armado. En tanto eso, hay que procurar la reparación moral, ética y académica de la universidad. La reparación no es económica, es ética, es moral, repito, es académica. Ese proceso se debe adelantar ante la unidad de víctimas aquí en el Cesar, pero en este gobierno no ha habido interés en eso. Hemos procurado nosotros, los que hacemos parte del comité que impulsa la reparación, desistimos a hacerlo en este gobierno porque no hay voluntad política. Esperemos el gobierno de Gustavo Petro para que se adelante esta diligencia ante la unidad. Lo que ocurre hoy, el desgreño que padece la UPC se debe justamente a esa intervención del paramilitarismo en su manejo, a las consecuencias funestas que eso dejó y que no es fácil recuperarse. Se requiere de un proceso, de una intervención del Estado, de un acompañamiento a ese proceso. Y lo que ocurre hoy es resultado, repito, de esa cooptación paramilitar, de esas afectaciones que padeció la universidad como consecuencia del conflicto armado. Es lamentable la situación que vive la universidad, la no acreditación de sus programas, el cobro de matrículas. La UPC nació como una universidad popular, gratuita, laica y autónoma. Los estudiantes deberían conocer más eso y entender qué significa la autonomía, qué significa ser laica, qué significa que la universidad sea gratuita. Nadie debería pagar matrícula. Y popular, claro, al servicio del pueblo, del Cesar, del Aguajira y del Magdalena. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.